¿Cómo está, estimado Jorge? Muy bien, muy contento de empezar este programa, amigo Rodrigo. Bueno, enos aquí con la intención de charlar un poco de historia de Newquem. Me parece espectacular. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y hoy teníamos ganas de preparar algo sobre una persona que tal vez no es muy conocida, pero la gente de Zapala sí la conoce, el Teniente Luis Candelaria, uno de los próceres de la aviación nacional y, ¿por qué no?, a nivel mundial. A ver, este hombre es una de esas personas que decimos que no es tan ilustre y tal vez debería serlo. Sí, tal vez no tenga la prensa que otros próceres sí tienen, pero bueno, vamos a tratar de desenvolver un poquito su historia y queremos... ¿Pero qué es lo que ha hecho este hombre que lo transforma en un héroe según su mirada, don Rodrigo? Porque usted ya sabe, yo estoy acá para ver y preguntar, porque acá el que sabe no soy yo. No sé si usted sabe mucho, pero por lo menos sabe mucho más que yo. Bueno, mire, empecemos por el principio, como dicen en algunos lados. Porque somos muy originales. Exactamente. La aviación a nivel mundial se había desarrollado hacía muy poquito tiempo, por lo menos con elementos que fueran más pesados que el aire. Antiguamente, bueno, estaban los globos, los aerostatos, los planeadores, los intentos de planear. Pero bueno, la aviación era demasiado reciente y tenía muy poquitos años y la Fuerza Aérea Argentina también era una institución muy reciente. En ese marco, tenemos que entender que los aviones de esa época eran prácticamente de juguete en comparación a los que son ahora. Tiene la imagen de un avión de esos de madera, con alas enteladas. De trapo, como le decían en la época. Sí, sí, sí. Con toda la estructura de madera que incluso más se rajaba, con el calor, con el frío, se dilataba. Era realmente muy peligroso en esa época ir en avión, volar un avión. Los aviones eran casi todos monoplaza, o sea que solo había un piloto. Y bueno, en ese contexto se desarrollaron los primeros vuelos. Tenemos el más conocido, por lo menos para la historia, el de más prensa ahora. En su momento tuvo muy poca prensa. Fue una dificultad el de los hermanos Wright. Pero ahí había algo que, según me contaba mi abuelo, no era tan así que volaban como se volaba en los años siguientes. Por ejemplo, ahí estaban como... era un poco de trampa eso de que ellos habían volado. Dijo mi abuelo, yo no me hago cargo. Bueno, y su abuelo algo de razón tenía, porque los hermanos Wright en realidad no es que hicieron trampas, sino que utilizaron los recursos tecnológicos de los cuales disponían. El primer vuelo de los hermanos Wright duró unos pocos segundos, no recuerdo bien, algo de 40, 50 segundos. Y utilizó algunos artilugios como algunos rieles para guiar la dirección del avión que estaba levantando vuelo. Y usó catapultas también. Por eso hay algunos que dicen que el primer vuelo reconocido es el del piloto brasilero Santos Dumont, que ocurrió dos años después. Fue el primero en avanzar en una pista, carretear y levantar vuelo libremente. En ese momento también había otros... Espere, don Rodrigo, como decimos tres veces en el avance del programa, espere. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué época estamos hablando? Bueno, ahí estamos 1903, los hermanos Wright, el primer vuelo. 1905, Santos Dumont. No fueron los únicos, en realidad los primeros avances de la aviación fueron todos para tratar de lograr récords. ¿Quién volaba más alto? ¿Quién establecía mayores distancias? ¿Quién cruzaba algún hito importante, como puede ser el Mediterráneo, los Alpes, el Océano Atlántico? ¿El río de la Plata en globo? El río de la Plata, sí, 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 pero espere, no se me adelante. Usted me parece que se hace el que no sabe. No, no, mi abuelo era el que sabía. Yo por ahí tengo... Me acuerdo de lo que me contaba mi abuelo hace 40 años, pero no me acuerdo de lo que me contó mi hija ayer. Bueno, después ocurrió un hecho que provocó grandes avances en la aviación, que fue la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial el avance fue realmente destructivo, porque no solo se hicieron avances a nivel aerodinamia, sino también se hicieron avances a nivel artillería. Pero bueno, en ese, como digo siempre, en ese contexto tenemos algunas personas que son muy conocidas por otras cosas, no por lo que hicieron. Por ejemplo, el piloto francés Roland Garros, que cuando uno dice ese nombre lo primero que dice es el Abierto de Tenis de Francia. Pero fue la primera persona a inclusar el mar Mediterráneo, era un héroe de la aviación civil, y que cuando llegó el momento de la Primera Guerra Mundial, se enlistó en la aviación francesa, tuvo algunas victorias. En ese momento las victorias consecutivas, las cinco victorias consecutivas, hacían de un piloto un as. Pilotos que eran ases, eran héroes nacionales. Estamos hablando de que el as más conocido a nivel mundial fue el varón rojo, el piloto alemán, el joven piloto alemán, que tuvo más de 80 victorias en el aire. Y que incluso más, cuando fue derribado, logró aterrizar el avión. Pero en ese momento, en la Argentina, había algunos tibios intentos de también establecer algunos récords, algunas hazañas. Y tenían como antecedentes, por ejemplo, en el año 1916, el Teniente Sani, que intentó cruzar la cordillera a la altura de Mendoza, y fracasó en su intento. De más está decir que la mayoría de los intentos así, heroicos, fracasaban. Incluso la mayoría, o gran parte, llevaban a la muerte de los pilotos. Todo esto hay que decirlo, incluso más, para tratar de contextualizar y dimensionar la hazaña que fue el vuelo del Teniente Candelaria. Tenía una foja de servicios bastante, bastante... A ver, si la medimos en términos actuales, sería muy pobre. Tenía no más de 50 horas de vuelo al momento de completar su hazaña del cruce de los Andes. Tal vez en ese momento era suficiente, no había tantos aviones, había un avión que tenía que compartirlo entre muchos pilotos. No es que tenían cabinas para practicar y que sumaban horas de vuelo. Si no, no había simuladores. No había simuladores. Y por lo que estuve chusmeando, varias de esas horas de vuelo no era como piloto, sino que la había efectuado como pasajero. Claro, en ese momento las horas de piloto como pasajero también contaban en la foja de servicio. No era muy habitual el tema de los pasajeros, porque los aviones no tenían tanta potencia como para llevar dos personas. La mayoría eran monoplaza. Monoplaza quiere decir que puede llevar un solo pasajero. Si miramos la hoja técnica de los aviones de esa época, tenían entre 50, 80, 100 HP, como una cosa extraordinaria. Tenían un solo motor, tenían una estructura de madera, como dijimos antes, alas enteladas, y tenían como única parte de metal el motor. El motor prácticamente, bueno, igual que ahora, el corazón del avión llegaba a fallar y significaba automáticamente la muerte del piloto. De hecho, la cantidad de pilotos accidentados en esa época es muy grande, son porcentajes altísimos, que hoy estaríamos prácticamente horrorizados. Pero era normal una actividad incipiente que recién se estaba iniciando. Resulta que el teniente Candelaria, que nació en 1892 en la capital federal, tenía intención de hacer el cruce de la cordillera. Pero también había una pequeña interna ahí en la escuela de aviación militar del Palomar. Él tal vez no era el piloto más experimentado, el piloto más adiestrado. Sin embargo, él se había postulado para hacer ese vuelo. Incluso más, como decíamos, había una interna dentro de la Fuerza Aérea que le impedía, con órdenes concretas, de que no lo hiciera. El lugar elegido había sido Mendoza, había sido el Valle de Uspallata. Un lugar que consideraban factible, porque el Valle de Uspallata y después, bueno, todo el camino, que sería lo que actualmente es la Ruta Nacional Nº 7, por donde circulaba en aquella época el ferrocarril trasandino. Tenía algunos puestos de gendarmería, tenía telégrafos. O sea, era un lugar donde si llegaba a pasar algo, se podía llegar rápidamente a rescatar a... Inclusive es más fácil guiarse desde el aire, a tener referencias, por ejemplo, a la vía del tren o las líneas de telégrafo. Sí, sí, además era un lugar que estaba muy documentado, un lugar donde había muchísima cartografía. Digo, muchísima, en esa época, o sea, tal vez lo tenemos que medir en el tiempo, no sería suficiente tal vez para arriesgarse a hacer un vuelo ahora. Pero ellos en esa época consideraban que sí que era suficiente. Pero no se hizo desde Mendoza. Al final no se hizo en Mendoza. Se había elegido como fecha, o estaba postulada como fecha, el aniversario de la batalla de Maipú. Tengamos en cuenta que un vuelo militar hacia Chile podía llegar a considerarse un acto de espionaje, una transgresión, y más si eran pilotos militares. Había que tener mucha cautela. Sumado a eso a la interna que había dentro de la Fuerza Aérea, sumado también a los impedimentos de presupuesto, era una situación en la que realmente estaba muy complicado para el Teniente Candelaria, que tenía muchísimas resistencias dentro de la Fuerza para ser el piloto que llevara a cabo esa tarea. Entonces tenemos una situación donde Mendoza quedaba totalmente fuera de consideración, y había que buscar otra alternativa. Me olvidé decir otra cosa. Los vientos de la cordillera, en la parte de Mendoza, tal vez no eran extremadamente difíciles como los que después les tocó a Candelaria en Neuquén. Si bien la altitud de la zona de Mendoza, Uspallata, está aproximadamente 1800 metros, después viene Polvaredas, Punta de Vacas, Las Cuevas, va subiendo de a poquito, ya estaríamos ahí en los 2000, 2500 a llegar a las cuevas. Era una altura bastante considerable, teniendo en cuenta de que había que volar bastante más alto que las montañas. Ahí las montañas son altas, salvo que quisiera volar encajonado entre todo el valle que se formaba ahí en donde están los ríos, Mendoza, Cuevas, Vacas, y todos los ríos que forman esa cuenca. Era una dificultad muy grande que, si bien ellos seguramente la deben haber considerado, no sabemos si hubiera sido efectivo, primero por la gran altura que tenían que volar, segundo por el clima, el frío. Cada 200 metros teníamos un grado menos de temperatura. Si ya la temperatura era fría, por más que fuera verano, la temperatura arriba allá en el cielo era bastante, bastante más. O sea que estaba la ventaja del no viento, o al menos no el viento como hay en otras zonas, pero la desventaja de la altura de la cordillera. Claro, la altura era definitivamente una desventaja. Y a su vez que desde Mendoza era mucho más evidente para las autoridades, tanto de un lado de la cordillera como del otro, al efectuar un viaje que, por lo que tengo entendido, y estuve chusmeando ya que íbamos a hablar hoy de esto, no tenía una autorización explícita de los mandos de la aeronáutica ni de los mandos políticos del país en ese momento. No, no tenía autorización explícita, incluso más. Se trataba como un tema que si bien no era un secreto, porque era conocido por muchos, y sabemos que ya cuando hay muchos que lo conocen el secreto se diluye, era un tema del cual mucho no se quería hablar. Había intención de hacer un vuelo para cruzar la cordillera, para ser los primeros. También lo había de Chile, del lado chileno también había intenciones de hacerlo. Eso fue quizás uno de los motivos que apuraron definitivamente la partida, digamos, el cambio de decisión, ya que Mendoza generaba mucha resistencia y había que superar una interna dentro de la fuerza. Se cambió a Zapala y se trató de acelerar para no esperar hasta el año siguiente, porque ya estaban en marzo, empezaba a venirse el otoño y el clima definitivamente no iba a ayudar. El viaje programado en Mendoza se trasladó a Zapala, pero no todos sabían que iba a ser en Zapala. En el marco de la interna había gente que sí sabía y otras que no. Dentro de la misma base aérea del Palomar se guardaba el secreto. El teniente Candelaria que decide hacer el viaje, él se postula, habla con sus superiores, con algunos, no con todos, que tenían la confianza puesta en él. Pero hay un hecho que nos llama la atención. El hecho es que él en sus memorias menciona que él financió el viaje. O sea, ni siquiera tenía el apoyo económico. El avión había sido donado en Mendoza. Era un avión que no estaba en condiciones, había que repararlo. Él confiaba plenamente en sus colaboradores, en sus mecánicos, pero el avión no estaba en condiciones. De hecho, él menciona que le faltaban cilindros, le faltaban bielas, le faltaban muchos elementos que adaptaron de otros aviones, tal vez aviones que se habían accidentado y que los utilizaron en ese motor. El motor, que era un Morán Zulnier, que era el avión que estaba de moda en esa época, porque era el que usaba Roland Garros para acometer todos sus récords y sus hazañas. Era un modelo que en esa época, si bien tenía mucha fama, también era resistido por otro sector, pero pasaba más que nada por una cierta preferencia de marca. Así como ahora, un tiempo después, uno puede decir Ford o Chevrolet, también en ese momento había diferencias en preferencias de... y que se hablaba de una leyenda bastante complicada de ese avión, pero supongo que tenía que ver con que era tan utilizado que los accidentes también se daban con frecuencia en esa marca de avión, en ese modelo de avión. Por lo tanto, claro, si uno utiliza una marca más que otra y los accidentes eran continuos, en esa marca, justamente habría más porcentaje de accidentes. Y eso le generaba como una especie de leyenda oscura. Yo acá quiero hacer una mención de quien podríamos considerar el Robin de esta historia, que es justamente el mecánico Miguel Soriano, que hizo un trabajo, al decir del mismo Candelaria, digno de mención, digno de admiración, porque cuando estemos llegando al final de la historia también se va a entender un poco más por qué fue vital la actividad que desarrolló Miguel Soriano como mecánico del avión. ¿El avión qué fue lo que hizo finalmente don Candelaria con ese avión? Bueno, más allá de que Soriano, como usted dice, fue fundamental, se diría hasta partícipe necesario si fuera otra actividad, fue reparado, fue acondicionado, fue adaptado y el avión desde la base aérea del Palomar fue trasladado a la estación del ferrocarril Sud, el Roca, en Cañuelas. Acá hay unas... Bueno, hay algunos temas que también son parte de la interna de la Fuerza Aérea, porque si bien Candelaria no lo menciona explícitamente en su memoria, el día en que tenía que trasladar el avión hacia Cañuelas para colocarlo en el vagón de tren para llevarlo a Zapala, se dice que él dijo que iba a hacer un vuelo de prueba y salió con el avión y lo estaban esperando. Los vuelos de prueba podían durar una hora, hora y media y ya tenía que estar regresando el piloto y él no regresaba. Lo esperaron, lo esperaron y se temió lo peor, se temió un accidente o al menos un aterrizaje forzoso. Sin embargo, Candelaria estaba embalando, podríamos llamarlo con términos actuales, el avión dentro del del vagón de tren para trasladarlo a Zapala. Usted dice que Don Candelaria subió al avión en Palovar, fue en avión inaugurando tal vez los vuelos de Flybondi a Cañuelas y ahí desarmaron el avión, lo subieron arriba de un tren. Exactamente. Guarda, eso Candelaria no lo menciona pero sí lo mencionan en otras crónicas de la época. Yo leí la biografía de Don Candelaria y ahí hablas de eso. Por eso también el programa se llama Esa es otra historia porque de una misma historia puede haber más de una versión. Sí, sí. Lo que tal vez no menciona, o sea, yo me refiero a que lo estaban esperando ansiosamente en el Palomar y que se temieron lo peor. Y eso en la biografía no lo dice. No lo dice, no lo dice. Entonces, bueno, ahí inició el periplo del Teniente Candelaria con su avión, con su monoplaza Muren-Salnier hacia Zapala. Y ahí comienza el viaje, comienza en realidad la historia la que más nos interesa porque todo esto fue en realidad una introducción para poder llegar a este punto que hace o que transforma a Luis Candelaria en una leyenda de la aviación nacional y mundial. Y parte de la historia de Neuquén. Y parte de la historia de Neuquén. Gran parte de la historia de Neuquén porque él elige un lugar, un punto, un pueblo en un territorio prácticamente despoblado. Acordémonos que Zapala en aquella época si bien ya era pueblo había adquirido un pequeño estatus gracias a hacer punta de rieles pero no dejaba de ser un cacerío. Era un pueblo muy chiquito en un lugar prácticamente recóndito de la República Argentina olvidado casi por todas las almas de... Ignorado. Sí. Pero con ansias de un futuro mucho más promisorio. Por eso vamos a interrumpir unos minutos porque vamos a contar la segunda parte de esta historia en realidad la que más nos gusta no los preparativos no los antecedentes de este gran viaje de este viaje heroico esta hazaña este evento prácticamente mágico un hecho trascendente y como de un viaje se trata yo le quería proponer ponemos un tema que hable de viaje. Me encantaría. Dicen que viajando se fortalece el corazón pues anda en nuevos caminos te hace olvidar el anterior ojalá que esto pronto suceda así que habrá descansar mi pena hasta la próxima vez ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir creo que nadie puede dar una respuesta ni decir la puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena tanta herida solo se trata de vivir en mi alma nada que hay una fecha vacía es la del día en que dijiste que tenías que partir debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez seguro que al rato estarás amando inventando otra esperanza para volver a vivir y se me quede viajando y se fortalece el corazón pues andan nuevos caminos que se olvidar la anterior ojalá que esto pronto suceda así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez seguro que al rato estaré amando inventando otra esperanza para volver a vivir creo que nadie puede dar una respuesta ni decir que puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena tanta herida solo se trata de vivir LOGO NOGO LOGO COO